La Sala de la Cámara La Sala de la Cámara La Sala de la Cámara ¿Y Lino Paltararro está? Seguramente por ahí por la Sala No, porque no me da ayuda Allá, ¿qué me agarra? Allá, ¿qué me agarra? Allá, que no ando bien de la cadera ¿Ya empezó? No, estaba allá afuera Lino Paltararro Yo lo conozco del barrio a él Lo encuentro siempre en el mercadito Y me dijo que iba a inaugurar el teatro Me dijo, venga, venga Pero lo estuve buscando Casi no vengo porque no encontraba los zapatos Yo no sé últimamente dónde tengo la cabeza Guardo las cosas y después no las puedo encontrar El otro día buscaba la espumadera La encontré en el botiquín del baño Yo la guardo en la cocina Pero apareció en el baño Casi me caigo la bañadez Yo veía que los azulejos me daban vuelta Me agarré fuerte de la esponja Pero lo mismo me caí Me vienen mal las esponjas últimamente Que hasta edad Hasta edad se viene todo encima No, yo además no ando bien Porque hace dos años Tuve un accidente terrible Iba a la casa de mi hermana Yo cada vez que voy Le llevo una pasta frola a ella Pago sin huevo, sin harina, sin nada Se hace con pan rallado y agua Es una receta de las monjitas Mejor porque es más livianita Yo se la llevo Para que haga la digestión más rapidita A ella la operaron Le sacaron la mitad de los intestinos La vaciaron toda, pobrecita Pero de la salud anda bien en general Cada vez que voy le llevo Iba en el colectivo con la pasta frola a la mano Vio cómo manejan estos desgraciados Frenó de golpe, nos fuimos todos para adelante Yo me caí, me pasaron todos por arriba Y ahí ya no quedé bien Ni de la pierna, ni de la cadera Los médicos me quieren operar otra vez ahora Dicen que me van a poner un clavo de oro en la cadera Mire qué vianda con un clavo de oro ahí adentro Con los ladrones que hay hoy día Ahí me van a meter la mano para sacar el clavo Ay, cada degenerado hoy día no se puede ni salir a la calle No, mi hermanita no puede comer Con la comida hay que cuidarse Yo en general me arreglo con lo que me queda en la heladera Ayer me hice un revueltito Me había quedado un poco de cordero Yo corto chorizo colorado Le agregué cuatro huevitos Ya está, edad hay que cuidarse Ay, Dios No, porque en mi casa Yo vivo con mi familia Si yo no me cocino me muero de hambre En mi casa nadie me lleva la punta Hablo yo, da media vuelta y siguen caminando Ni el perro me oye a mis nietos ni los reos Mi nieta la mayor tiene 18 años Parece que tuviera 40 Dios, cómo andan en la calle ahora Verano va a la playa con esas cosas La raya tiene un hilito Eso no le tapa el agujero Vio cómo está, ¿no? Yo cuando tuve el accidente Le hice una promesa a la virgencita A la de Luján, a Lourdes no voy más Iba siempre a la de Lourdes Traía el agua bendita para tomar con el mate La última dimia Una diarra Lo que me acordé De esa virgen Y al final Al final esa te cura de un lado Te jode del otro No, le prometí a la de Luján Que si me curaba de la pierna y de la cadera Iba a ir caminando a la basílica Me curó la pierna Pero la cadera no me quedó bien Y yo dije Ella cumplió a media Yo también Aproveché bien coletivo Pero Dios me castigó Porque ya estaba llegando Subía la escalera Iba con una vela en la mano Yo veía que la basílica se me movía Para un lado y para el otro Y yo pensé, milagro Dije ¿A qué milagro? Milagro no hay más Era la presión Me había bajado a uno ¿Usted sabe? A mí cuando me baja No se me riega el cerebro Me dijo el médico Me desmayé Fui rodando por la escalera Parece que del envión que llevaba Me tragué la vela A utilizar Justo que salía de la diarrea Me tuve que purgar Para cagar esa porquería No, no se gana para disgusto Hay que tener cuidado No, por suerte Cuando me la tragué Se apagó Una desgracia con suerte Me dijo el médico Ya está Hay que tener cuidado Mijo Ay, Dios La vida hay que aprovecharla Mi familia Estaba el tío Octavio Que tuvo una tragedia Pobrecito Era policía Él Y de los nervios Fue al médico Le recetó Unos supositores Y él Todas las noches Dejaba el revólver Arriba de la mesita De luz Le sacaba las balas Para que no ocurriera Una tragedia Y una noche De los mismos nervios Agarró una bala Se la metió en el culco Ustedes se ríen Se tiró un pedo Mató a la señora Al final Lo metieron Lo metieron preso Tanto que metió preso Gente hasta ahora No le creció nadie Al final Al final Al final Que larga la vida Qué extraño Que es el destino Porque cuando uno Es joven Hay inmadurez Y al madurar Ya llegó la vejez Que viene de todo La artritis Y la arteriosclerosis Diabetes Y roce Por eso hay que aprovechar Tené cuidado No pierdas el tren Porque lo que se pierde No se encuentra más Y si sabes elegir Cómo vivir Tranquilo Has de morir Va, digo yo Bueno Que les vaya bien Ahí Está Está bien ¿Qué? ¿QUES Questa ¿Quiese Quista Questa 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 Questa